¡Suscríbete al canal! Halloween Horror Nights en Orlando, Florida Este es uno de los eventos que más me gusta Porque imagínate nada más Entras a este lugar y desde que entras ya todo está ambientado Con musiquita así, tenebrosa Donde caminas te van a espantar Hay mercancía especial Está abierto alguna de las atracciones La verdad es que es muy divertido Así es que acompáñame y vamos a explorar Lo que hay aquí en las Halloween Horror Nights ¿Ok? ¡Pues vámonos! Una de las primeras cosas que te encuentras Al entrar aquí a Universal Es esta zona de miedo Porque hay diferentes zonas de miedo Y esta como que es Una compilación de todas las casas que hay Así es que vamos a ver A ver si nos dan un buen susto Acompáñame ¡Gracias! 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 2, 3, 4, 5, 6... Yo voy a probar esta, es la que me acaban de recomendar, así es que vamos a probarla, a ver que tal esta. Me encanta que la gente salude, pues sí está buena, pues vamos allá que estamos aquí agarrando valor, pues vamos a ver que nos espanten, pues a eso venimos, acompáñame. Wow, esto sí está padre, miren, mientras caminamos aquí por la obscuridad, esto nos sirve como para alumbrar un poquito. Bueno, aquí en las Halloween Horror Nights están recreadas diferentes casas, una de las más populares este año es la de Stranger Things, también está Halloween. Hay una horrible, bueno yo ya las hice todas, que es la de unos zombies, las zonas de miedo están divertidas, ahorita ya pasamos la primera, que fue como de un poco de todo lo que hay aquí en las Halloween Horror Nights, también está un show padrísimo que se los voy a mostrar. Bueno, detrás de mí, como ven, también hay otra zona donde están otros tipos aquí con las piernas, pero son bien malos, porque si ven que tienes miedo, te espantan. Estamos aquí con mis amigos, con Juliana, con sus papás de Colombia, ¿cómo están? Bien, bien bien. Pues bueno, nos vamos a meter a una casa que es la de Trick or Treat, ustedes no la han hecho todavía, ¿verdad? No, no. Bueno, lo vamos a hacer y al final les vamos a decir si nos gustó o no. ¡Ah! Bueno, Juliana, ¿qué te pareció la casa? Pues está cool, apenas. ¿Brincaste de miedo o no? Sí, como en dos pedacitos, nomás yo soy una mujer de emociones fuertes. Pero sabes que creo que esto es de una película, ¿no? Yo no la he visto de esta película tú. No, sí, nada, nada. ¿Pero qué parte fue la que más te gustó? O sea, el lobito así que hace... El lobo, ¿qué tal el lobo? Pues bueno, vamos a seguir a otra casa. Me encuentran otra de las zonas que es de los payasos. Dicen que es de una película. ¿Qué tal los lentes? ¿Les gustan? Pues bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Estos payasos, ¿serán amigables o no serán amigables? Pues vamos a ver. Míralo nada más. ¡Ea! Con todo estilo y todo. Eso me gustó. Uy, puro payaso tenebroso aquí. ¿Qué tal? Quedó, ¿me crees? ¡Wow! 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 Como pueden ver aquí en Universal, lo que me encanta es que, bueno, todo está ambientado de las Halloween Horror Nights. se proyectan algunas cosas, hay algunas atracciones abiertas como vieron y pues bueno la verdad conviene porque el ticket sale más barato que un día regular. Detrás de mí se encuentra este show que se llama Cyberpunk, que está genial, quiero enseñárselos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? No, hablaré. Bueno, como ven eso me encanta, aquí toda la gente viene al Charco Torreo y eso está bien. Pues bueno, vamos a ver el show, a ver qué les parece, espero que no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la casa más tenebrosa que hay aquí en las Halloween Coronas, de verdad. Esta te da un miedo tremendo, puro zombie. Como pueden ver aquí en la parte de los Simpsons se transforma también en una zona de miedo. Están más con estos los que traen como las sierras eléctricas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están listos para pasar por otra zona de miedo? ¡Pues venga! ¡Suscríbete! 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 ese olor, no se siente? mira a que salga alrededor alguien ha dicho que esto es un área de no fumar todo el mundo miren esta es otra de las casas que esta buena, esta no esta tan de terror es mas bien como de chiste para que salga pueda Bueno, definitivamente estoy en una de mis áreas favoritas que es como esto de los vampiros de los ochentas. Acá te puedes encontrar a Madonna, Freddie Mercury, a un montón de personajes famosos, pero lo mejor es la música, así es que vamos a darles un vistazo a esta otra zona de miedo que está acá. Miren, me encuentro a otro compañero grabando. No sé qué graba él, pero todavía está grabando. Gracias, a ti también. Hola. ¡Machona! Tienen que venir aquí. ¡Prince! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? No sé qué tiempo de ver. ¡Ale, es Gigi! ¡1984! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás bebiendo? ¡Suscríbete! ¿Dónde estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? Sí. ¿Estás bebiendo? ¡Suscríbete! 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 Pero, como pueden ver, aquí hay mucha gente... ¡Machona! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Seven! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! 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 ¡Bravo! ¿Qué tal con esa party? Todo chentera, pero al final se los comieron a todos. Y ahora sí a seguir la fiesta. ¿Cómo estás, Michael Jackson? ¿Estás listo para Halloween? ¿Cómo estás, Michael Jackson? ¡Bravo! 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 Bueno amigos de Casa Trendy, así es como llegamos al final de este día. La verdad es que las Halloween Horror Nights me encantan. Me encantan por todo lo que hay, por todas las casas. Por lo menos les pude enseñar un poquito de una, la del truco o trick or treat. Por lo menos les pude enseñar un poquito como lucen por dentro. Y bueno, lo que me encantó también es el show y bueno, como les decía, están abiertos algunos de las atracciones como Harry Potter, la Momia, Rocket, varias cosas. Y pues bueno, si tienen oportunidad se los recomiendo muchísimo. La verdad es que sí, te brincas o te das un buen susto, pero esa es la intención, que te sorprendas un poquito. Y pues bueno, te agradezco que veas los videos, que apoyes los videos. Gracias por compartir y sobre todo por escribirme porque me encanta estar en contacto con todos, todos ustedes. Así es que suscríbete y pues bueno, nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trendy. ¡Buenas noches! ¡Bye! ¡Buenas noches!